Delegado de Cusidro, por favor. Natalia Cuán, con el gobierno de Cusidro. Uno, Cusidro. ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, Felipe! ¡Gira, se puede! ¡No te rindas! ¡Listo, fuerte de piernas! ¡Vamos, Felipe! ¡No te rindas! ¡Sigue tirando! ¡Vamos, Felipe! ¡No te rindas! ¡Síguelo, síguelo! ¡Fuera, fera, fera! ¡Vamos, que tal! ¡Felipe! José, José, José. ¡Ale, José! ¡Ale, José!